Yo traigo pa' los mayores de Pueblo Nuevo Yo traigo pa' los mayores de Pueblo Nuevo Yo traigo los angelitos vestidos de oro Las flores más elegantes de mi cantero Yo traigo pa' los mayores de Pueblo Nuevo Yo traigo pa' los mayores de Pueblo Nuevo Yo traigo los angelitos vestidos de oro Las flores más elegantes de mi cantero Yo traigo pa' los mayores de Pueblo Nuevo Yo traigo pa' los mayores de Pueblo Nuevo Yo traigo los angelitos vestidos de oro Las flores más elegantes de mi cantero Yo traigo pa' los mayores de Pueblo Nuevo Yo traigo los mayores de Pueblo Nuevo Yo traigo los angelitos vestidos de oro Yo traigo los mayores de Pueblo Nuevo 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 Nue Soy tu marido mujer, no me conoces la voz, abre la puerta por Dios. Azúcar, eso así no puede ser. Llorona, llorona, llorona no llore más. Y aquí vamos a cantar con las energías, papá. Llorona, llorona, llorona no llore más. Llorona, llorona, llorona no llore más. Llorona, llorona, llorona no llore más. Ok, now it's starting to get a little warmer here, now that it's been pretty cool, I want everybody to start moving, like this, yeah, there you go, come inside, come inside, ok, yeah. Oh 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 Yeah Oh 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 No llores más Y vamos a cantar Un poquito para allá Llorona, llorona Llorona, no llores más Aquí entre las flores ¡Oh! ¡Thank you!